Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro video mas para el canal Déjame decirle que todos los links estarán en la descripción de este video Suscríbete al canal, denle like a este video Vamos con la intro, después vamos con un epicomercial y regresamos No le cambies el canal que la fiesta apenas está empezando Ese sistema tan pendejo el que tu dices que es la escuela Ha educado a mis amigos, mis papás es carnavuela Fue lo que hizo que mi padre saliera de la pobreza Y que tu lo desperdicies cual basura da tristeza Claro que se te hace fácil dejar algo tan valioso No has pagado un solo peso de ese estudio tan costoso Me repudia cuando dices que es un gasto innecesario Cuando hay miles de personas que quieren escuela diario Pero claro, tu te relajas en Starbucks Con billetes de papito compras celulares caros O no sabes pensar O quieres que te lo explique El conocimiento te hace humano, mas humilde Créeme que no solo sirve para buscar un empleo También aporta cultura, honestamente es lo que creo Vierta a mi nación Le dan click al link que les dejare en la descripción de este video Y después le dan click en el Y se descargará mi página web Y más abajo, hasta abajo, un poquito más abajo Se les pondrá un botón que diga Este mega download Le dan click ahí Después en una esquinita se les pondrá Descargar o importar Si eso, si tienes la aplicación Si no tienes la aplicación Te redirigía Hacia el navegador Te abrirá mega Para que puedas descargarla Se te pondrá una opción que diga Descargar desde navegador O descargar desde aplicación Lo que tienes que hacer es darle en descargar desde navegador Si Y le dan en descargar Esperamos a que descargue Como no tan solo abarca 13.68 megas La meta de hoy Bueno, si les gustó la intro La meta de hoy Es de 5000 likes 5000 likes si quieres que Permanezca esa intro La verdad La verdad A mi me gustó Me gustó la intro Solo te pido 5000 likes Muy bien Le damos click En el archivo Y le doy en instalar A mi no se me puso aquí Que es Bueno Le damos en instalar Es necesario No tener La No tener El juego anteriormente Si lo tienes Desinstalalo Y si no lo tienes Pues que bien Adelante Muy bien Antes de empezar con el gameplay Y pasemos A un Epic Comercial Ahorita regresamos Ya no me basta Si quiero recordar Mira a mi a la cara Ya que me conoces En mi cabeza Solo suenan voces Que no me dejan pensar Muy bien Cuando se haya terminado De instalar Lo que va a pasar Es que La vamos a ver Si no Obvio La vamos a ver Se publicidad Mamona Ok Youtube No me se ensudes No 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 me se ensudes Se conectar No se Algo Ok Se Ecco Cosima Blue Edge Esto como que Ya tardó A ver Ya No sabemos La mía No Le bajamos A ver Ahí está ya Ahora Jugamos Mod historia Modo arcade A ver Mod arcade A ver Dice Mob O sea que A ver Vamos a probar El otro modo Un poco Difícil Tienen Like al video Y suscríbanse Al canal Espero que les haya gustado El video Nos vemos Hasta la próxima Ya saben que La meta Para que la intro Permanezca Es de 5000 likes Nos vemos Hasta la próxima Ok Ok.